Durante las festividades y vacaciones, cientos de chilenos y turistas buscan estar en contacto con la naturaleza. Las actividades recreativas como la pesca, kayak y rafting son algunas de las preferidas para disfrutar de nuestros hermosos lagos y ríos. Pero hay algo que está afectando al ecosistema, el dídimo. ¿Qué es el dídimo? Es una microalga conocida como el moco de roca, la cual se adhiera a las superficies con una apariencia similar a papel mojado y tiene la capacidad de esparcirse a gran velocidad en los lugares que coloniza. Al cubrir los ríos con una gruesa capa de algas, altera el paisaje, afectando considerablemente al turismo. ¿Cómo se propaga el dídimo? Principalmente son las mismas personas mediante sus actividades recreativas. Es por esto que te damos los siguientes consejos para ayudar a contener el dídimo y evitar su propagación. 1. Remover Antes de dejar el río o lago, revise su vestimenta, calzado, aparejos de pesca y vehículos o embarcaciones, removiendo toda presencia de algas. 2. Lavar Use un detergente lavalosas o desinfectante, escobillas y bolsas desechables. Lave todos sus implementos cuidadosamente. 3. Secar El dídimo puede sobrevivir por meses en ambientes húmedos, pero muere al estar expuesto a un ambiente seco. Recuerde estos tres sencillos pasos y estará colaborando con la protección del medio ambiente, cuidando nuestros ríos y lagos de la plaga dídimo. 3. Plaga dídimo El díimo puede sobrevivir por meses en ambientes húmedos, pero muere al estar expuesto a un ambiente seco.